¿Por qué Iron Man es tan temido? Por lo letal que es, principalmente por la avanzada tecnología que las armaduras del Hombre de Hierro tienen integradas, principalmente capaces de incluso manipular cualquier otro objeto electrónico, así sean misiles tierra-aire o aviones de combate enemigos, llegando a algunos generales de las Fuerzas Armadas a sentirse afortunados de que Iron Man esté de su lado, ya que no por nada, a pesar de que Stark Industries ya no fabrica armamento, sigue siendo el mayor contratista de defensa por lo novedoso de sus inventos tecnológicos en todos los ámbitos, vaya dato ¿no crees?